Vamos a ver una pequeña agenda, las necesidades que nos pueden plantear nuestros clientes. Cuando escuchemos qué palabras, pues a lo mejor sí que nos interesa verdaderamente el poder ofertarle una solución como puede ser Link. ¿Qué diferencias hay cuando sabéis que On-Premise y Link Online tienen diferentes versiones? Una que sería On-Premise, o sea que voy a instalar directamente en la empresa de mi cliente, en su CPD, en donde él tenga los servidores y la puedo utilizar perfectamente como una central ITP. Vamos a hablar un poquito de ello y luego la versión online que es la que hablamos hoy. Es un poco cuándo decidir, cuándo instalar una, cuándo tenemos que implementar una y cuándo tenemos que implementar otra. Los modelos y los clientes, cómo me conecto, cómo funciono verdaderamente y todo lo que es la conectividad desde cualquier sitio. Y después, por último, pues haremos una demo a nivel usuario, pues si vosotros, por ejemplo, queréis hacer una preventa, o no sé, queréis enseñarles la solución a cualquiera de vuestros clientes, pues que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si queréis, pues bueno, comenzamos un poquito con la sesión. Necesidades que nos plantean los clientes. ¿Por qué Microsoft verdaderamente apuesta por este tipo de tecnología? ¿Por qué le incluye en su servicio core de nube pública como es Office 365? ¿Sabéis? No hace falta, bueno, en todas las sesiones que estamos haciendo, sabéis que, bueno, más o menos siempre repetimos lo mismo, pero es que es verdad. O sea, verdaderamente a lo que son las empresas, lo que nos interesa es más o menos lo que estamos viendo en la diapositiva. Es tener las últimas versiones. Siempre están actualizados. Me da exactamente igual, con perdón, que Microsoft saque una versión o que sé otra. Yo lo que necesito es la última herramienta para poder desarrollar mi trabajo lo mejor posible, ¿vale? Sobre todo el tema de simplificar la administración, ¿vale? Tampoco necesito una herramienta muy, o no quiero una herramienta demasiado complicada que a la hora de la verdad, pues con perdón sea un caradero de cabeza más que otra cosa. Exactamente igual que el poder utilizar la herramienta que he usado toda la vida. O sea, yo no quiero aprender y tener una curva de aprendizaje en otra herramienta y ahora cómo lo hago y ahora cómo no lo hago, ¿vale? Sino que yo lo que necesito es la herramienta que he usado siempre, el poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema, ¿vale? Necesitamos también con ello aumentar la productividad y sobre todo saber lo que pago. Tener pagos predecibles en el tiempo. Esto para los usuarios finales es bastante importante porque aparte de eso, pues también sabéis que lo que es todo el tema de Office 365 se trata como si fuera un servicio. ¿Qué quiero decir con un servicio? Pues que es exactamente igual que la luz o que el agua. A la hora de la verdad, después en mis pagos trimestrales yo voy a poder desgravarme por ese servicio y por esa cuota, esa tarifa, ¿vale? Con la cual yo estoy usando, yo estoy pagando mesames, ¿vale? Aparte de eso, eso vosotros me diréis, bueno, es que eso es muy bueno para el cliente final, pero para nosotros, para los partners. Pues hombre, yo creo que también es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque igual que el cliente sabe que tiene que pagar 5, ¿vale? Nosotros sabemos que vamos a cobrar 5, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, él sabe exactamente lo que debería pagar y yo sé verdaderamente lo que voy a cobrar por ello. Con lo cual, pues bueno, ganamos un poquito a todos. ¿Qué me viene, qué me da más todo lo que es el tema de Office 365, la nube pública de Microsoft? Pues tener un fácil escalado. ¿Esto qué significa? Pues que si pasado mañana necesito meter, porque ojalá mi cliente o nosotros mismos, por damos el salto y abrimos otra delegación en otra ciudad o incluso en otro país, puedo meter directamente el número de licencias que necesite. Si por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Damos el salto al charco con perdón y nos vamos a Santiago de Chile y ahí abrimos una nueva sucursal y necesitamos 5 licencias para mi gente de allí, la voy a poder tener todo centralizado en una única tenan, todo centralizado en una única cuenta. Me da exactamente lo mismo que unos estemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en Santiago de Chile, ¿vale? Y aparte de eso, todo lo voy a hacer desde un punto central y voy a poder dar servicio a mis usuarios, estén donde estén. Sin costos al líneas VPN, sin tenerme que gastar con perdón un dineral en líneas punto a punto, sino que simplemente a través de una conexión SSL, una conexión totalmente cifrada, nuestros datos nunca van a viajar en claro, ¿vale? Vamos a poder escalar, tener una solución muy rápida, muy flexible, muy ágil a la vez de basada en planes. O sea, yo lo que necesito verdaderamente es pagar por lo que necesito, ¿vale? No es, bueno, es que necesito meter a todos los usuarios con el mismo plan. No, a lo mejor, por ejemplo, en Santiago de Chile, pues necesito un buzón de correo, por ejemplo, ¿vale? Me lo invento y link para comunicarse, por ejemplo, con la central, pero a lo mejor no lo necesito para los 5 usuarios, a lo mejor lo necesito para 3, pero para 2 no, ¿vale? Eso lo podéis hacer, el adaptarnos a las necesidades reales de cualquier empresa que haya, independientemente de su tamaño. El problema que nosotros tenemos ahora está siempre, que ha pasado con un montón de soluciones, no solamente de Microsoft, sino de cualquier otro fabricante, es que estaban disponibles para grandes empresas. O sea, una gran empresa no tiene ningún problema en montar un servidor o 40. Si tiene que dar servicio de una web, con un servidor de SQL en clúster, con un servidor de Chain en clúster, con otro... Vamos sumando, o sea, la complejidad de nuestras redes ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, para dar un servicio como más o menos parecido al que nosotros damos con Office 365, necesitamos un montón de servidores. Hay empresas pequeñitas, ¿vale? Empresas de 2 o 5 usuarios que jamás podrían utilizar este tipo de tecnología. Ya no porque no tengan dinero para poderlo implementar, que habrá algunas que seguro que sí, sino porque, ¿dónde meten los servidores? O sea, físicamente, ¿dónde van a meter los servidores? Debajo de la mesa, por ejemplo, si es una asesoría de abogados, un bufete de abogados, que son 3 abogados, ¿dónde van a meter los 7 o 8 servidores? ¿Dónde meten el hierro? ¿Debajo de la mesa del director general? Pues bueno, no es muy hábil. Aparte del hierro, con perdón, del hardware, del propio ordenador, del propio servidor, de la marca que vosotros queráis, también necesito una línea ADSL en condiciones, aparte de eso también necesito SAIS, fuente de alimentación interrumpida para que todo eso no se me caiga, para que esté funcionando 24 horas. También necesito muchas veces el balanceo, ya no solamente una línea, sino una línea principal y una línea un poquito más barata, por si acaso se me viene, y un router firewall que me haga el balance entre las dos líneas. Bueno, es una solución que, ya os digo, para una pequeña pyme o incluso una pyme un poquito más grande, la mayoría de la gente no lo implementaba. No porque no quisiera utilizar ese tipo de servicios, que le vendría muy bien, sino simplemente por los costes asociados que todo eso lleva. Lo que hemos hablado, necesitamos algo que verdaderamente sea simple. Que yo me hable con mi comercial LGTBI pasado mañana y diga, oye, es que ha abierto una nueva sucursal, ¿vale? Y tengo 3 usuarios más. ¿Cuántas licencias necesito? Tres licencias. Tres usuarios, tres licencias. ¿Vale? O sea, es más o menos así. Necesitamos algo que sea simple, que sea fácil. Y sobre todo necesitamos también que si yo estoy utilizando, por ejemplo, necesito instalarme en mi Office para mi tableta, para mi tableta Android o para mi iPad, ¿vale? Y quiero trabajar desde mi iPad, poder trabajar desde el dispositivo que yo quiera. Conectarme a esta sesión de link, instalándome el cliente de link, ¿vale? Y conectándome a la reunión desde mi iPad, desde mi Samsung Galaxy Tab, desde mi tableta BQ, desde mi teléfono Windows Phone, ¿vale? El que yo necesite, ¿vale? Me da exactamente igual. Necesito ser independiente directamente de la parte superior, ¿vale? Necesito ser totalmente independiente del dispositivo al cual yo me conecte. Si estoy en el AVE y resulta que tengo una reunión importantísima para cerrar una operación comercial con uno de mis mejores clientes y no lo puedo dejar, con perdón, no lo puedo dejar en la estacada, necesito conectarme. Y si en ese momento estoy en, ya os digo, en la estación del AVE o estoy en el aeropuerto y tengo una Wi-Fi a la cual me puedo conectar o estoy en cualquier otro sitio, independientemente del dispositivo que yo esté utilizando, conectarme, trabajar y conseguir sacar lo que es el negocio para adelante, ¿no? El centrarnos verdaderamente en nuestro negocio. Todo ello, ¿cómo lo podemos hacer? Como ya hemos hablado, con planes. Pero estos planes, ¿qué me dan? Me dan la posibilidad también de tener menos cabradero de cabeza. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener las últimas versiones. Si hoy Microsoft estamos trabajando con la versión de Office, la de toda la vida, la que estamos acostumbrados a trabajar con ella, Office 2013 y pasado mañana Microsoft decide sacar una nueva versión, Office 2014, ¿vale? No os asustéis, si no os han dicho nada todavía, pero podría ser. Si yo tengo una suscripción activa de Office 365, simplemente me conecto a portal.microsoftonline.com y me bajo mi versión de Office. ¿Por qué digo todo el rato mi versión de Office? Porque sabéis que con la última versión, con Office 2013, Link, el cliente de Link va integrado dentro de Office, ¿vale? Dentro del paquete de Office va mi Link, ¿vale? Es un cliente de Link, ya os digo, totalmente completo, totalmente operativo, con el cual yo voy a poder, se va a integrar totalmente con mi mensajería, con mi exchange, voy a poder hacer reuniones bajo demanda, voy a poder mandarosla a vosotros sin ningún tipo de problema, voy a poder incluso abrirme una nueva conferencia y desde ahí enviar las invitaciones para que la gente se conecte, voy a tenerlo todo integrado con Outlook, con PowerPoint, con Word, con Excel, con Access, no voy a tener ningún tipo de problema. Incluso lo tengo integrado con web. ¿Sabéis? Office, perdonadme que con perderse un poquito machacón en esto, pero ¿sabéis que Office 365? Pues bueno, a ver, Office 365 para mí, ¿vale? Muchas veces lo hemos hablado aquí internamente, el nombre, pues bueno, para nosotros no está muy bien puesto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Office, yo entiendo el paquete de Office de toda la vida, ¿vale? Office 2007, 2010, el paquete totalmente de productividad de Microsoft, Ofimática, ¿vale? Pero es que Office 365 va más para allá, porque por ejemplo, Office, no solo tengo un Office. Link Online no solo se me integra con el Office que yo me instalo con el Clip2Run, ¿vale? Que yo me voy a mi Macintosh o me voy a mi Windows 7 o mi Windows 8.1 y me instalo el paquete completo de Office. No solo se integra con eso. Aparte de ese Office, también tengo Office Wetup y también se integra Link Online con ese Office Wetup. ¿Eso qué es? Es en una ventana del navegador tener mi Word, tener mi Excel, tener mi Access y desde ahí poder comunicarme desde una ventana de Google Chrome, poder comunicarme, por ejemplo, con Rocío cuando no entiendo algo de un documento que ya me ha pasado. Todo ello vía web. Me da lo mismo el dispositivo que esté trabajando. Si estoy trabajando con un iPad o estoy trabajando con una Samsung Galaxy, ¿vale? O con mi propio portátil, con Windows 8.1. Me da igual. Otro, otra posibilidad que tenemos, otro Office añadido que tenemos, el Office que está destinado totalmente y preparado para mis Smartphone, para mis teléfonos inteligentes. Yo tengo mi iPhone, mi iPhone 5 o mi iPhone, no sé, el que estéis utilizando, o mi Samsung Galaxy, ¿vale? En teléfono y yo me puedo descargar una versión específica para ellos, para el sistema operativo de mi iPhone o para Android, para el sistema operativo de mi Samsung Galaxy, para instalarme ese Office, ese Office Mobile Edition en mi terminal y desde ahí, ¿qué hago? Me conecto directamente a mi espacio de smartphone, subo documentos, me los creo nuevos, tanto en mi dispositivo, tanto en mi iPhone como en la nube, ¿vale? Y desde ahí puedo lanzar, por ejemplo, cualquier tipo de comunicación utilizando también el cliente de LinkOnline, tanto para Android como para iOS como para Windows Phone, ¿vale? Por lo tanto, ya no hay excusas, ya os conectéis directamente con el cacharrito, con perdón, que vosotros queráis, el que más os guste, y desde ahí inicie las comunicaciones. ¿Cómo se puede adquirir LinkOnline? LinkOnline, ¿dónde va? Hemos hablado, estamos hablando todo el rato de planes. ¿Cuándo me interesa comprar un plano o cuándo me interesa comprar LinkOnline suelto? LinkOnline suelto, me interesa comprarlo prácticamente cuando solo quiero LinkOnline. ¿Solo quiero LinkOnline? Pues eso, porque tenemos una delegación, por ejemplo, de Santiago de Chile y las comunicaciones son caras, entonces me interesa establecer reuniones en tiempo real con mi gente allí, compartirle, hacer videoconferencias con una webcam o incluso con servicios de Runtable o con inmersión 360 grados. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con perdón, también los cacharritos que tenemos de Plantronic, ¿vale? Los cacharritos, en prender comillas, para facilitarnos mucho más la vida en este tipo de reuniones, ¿vale? Aparte de eso, ¿cuándo me interesa? Pues ya os digo, cuando lo compro, suelto y tenemos dos planes. LinkOnline lo podéis comprar suelto, o sea, hables aquí con vuestro comercial aquí en GTI y le decís, quiero cinco asientos de LinkOnline Plan 1 y aparte otros dos asientos de LinkOnline Plan 2. ¿Qué diferencia hay entre LinkOnline Plan 1 y Plan 2? Lo tenéis directamente en la diapositiva, ¿vale? Por ejemplo, toda la integración de notas, lo vamos a ver también ahora, yo en una reunión de Link puedo tomar mis notas personales, pero también mis notas personales las puedo compartir, por ejemplo, con mi compañera Rocío. ¿Vale? Yo estoy con una reunión con un cliente, no sé si el cliente es receptivo o no al producto que le estamos presentando y yo, la gente de mi organización en la cual estamos en esa reunión, podemos estar compartiendo las notas. Oye, pues el cliente parece receptivo aquí, o le parece aquí, oye, o no le hables de esto que no... ¿Vale? O sea, todo eso lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Aparte de LinkOnline suelto, ¿vale? Solamente LinkOnline, también LinkOnline va integrado en cualquier plan. Lo que hablábamos antes, ¿cuándo me interesa comprar uno y cuándo me interesa comprar un plan? ¿Cuándo me interesa comprar lo suelto y cuándo me interesa comprar un plan? Generalmente, por tema de precio, ¿vale? El servicio es exactamente el mismo, pero por tema de precio me interesa comprarlo en un plan cuando estoy interesado en dos servicios de Office 365. Si, por ejemplo, vosotros cogéis el precio que tiene LinkOnline y EchinoOnline, ¿vale? Y lo sumáis, os sale más barato y no son planes uno. ¿Vale? Es tema de dinero, es tema de precio, es tema de echar cuenta. La administración, pues hombre, también la administración es un poquito más compleja a nivel técnico cuando compráis las licencias sueltas. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que Microsoft me aprovisiona las licencias o yo las aprovisiono directamente en la consola, en el portal, en office.com barra setas 365. Yo meto ahí las licencias y después yo como administrador tengo que ir prácticamente usuario por usuario asignándole esa licencia. Por lo tanto, si me compro la licencia de un plan, tampoco tengo mucho problema. Pues al usuario Rafa se lo asigno todo, al usuario Rocío se lo asigno todo. Si compro los servicios sueltos, tengo que ir al usuario Rafa, ¿qué le asigno? Pues Echino y Link. Al usuario tal, ¿qué le asigno? Al usuario Rocío, pues solo le asigno Echino. Ah, no, mira, que ahora también tiene que ir Link. ¿Vale? Pues es un poquito, entre comillas, un poquito más complejo. LinkOnline van todos los planes empresariales, ¿vale? En el plan M, en el plan pequeña empresa premium, en el plan E1, en el plan E3, en el plan E4. ¿Vale? Lo lleváis directamente incorporado prácticamente en todos los planes. Por lo que estamos más o menos comentando y lo que estamos compartiendo en la sesión de hoy, nosotros desde aquí, desde GTI, por lo menos os decimos que lo probéis. Sabéis que os podéis hacer partner directamente de Microsoft, de Microsoft Cloud Essential. Eso que va a hacer, Microsoft va a dar 5 licencias, NFR, 5 licencias de uso para vuestra empresa. Con perdón, aunque sea solamente por tema egoísta, ¿vale? Aunque simplemente sea porque tenéis 5 Office, el cual lo podéis instalar en 5 Windows y entre 5 Windows y 5 Macintosh. Podéis utilizar Office Mobile Edition, podéis utilizar Link, podéis utilizar Exchange, podéis compartir documentos con SharePoint, hacer conferencia web cuando vosotros queráis, ¿vale? Simplemente que sea por eso, nosotros os animamos a que os deis de alta y a que lo probéis, ¿vale? Porque si lo probáis y verdaderamente veis todas las capacidades que tiene el servicio, pues probablemente también nos encantará, igual que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Cuándo voy a comprar? Link Online. ¿Y cuándo me va a interesar? Link On-Premise. Sabéis que hay dos versiones. Link On-Premise es la versión On-Premise, ¿vale? Link, perdonadme, es la versión de Link 2013 actualmente, que lo que voy a hacer va a ser montar como mínimo dos servidores, ¿vale? Que pueden ser, por supuesto, virtuales, virtualizados con Hyper-V en la empresa de mi cliente. Yo voy a necesitar un Edge Server, ¿vale? Para Link, que es un servidor de tráfico, el que va a enviar, pues, donde voy a meter, por ejemplo, el certificado de comunicación para mi SIT, donde voy a introducir mi SIT-TRAN, voy a hacer que se comunique directamente a través de él. Y luego necesito otro servidor, un backend o frontend, como lo queréis llamar, ¿vale? Directamente detrás, que es el que verdaderamente va a tener, pues, toda la carga de trabajo, ¿vale? Como mínimo, necesito esos dos servidores. Dependiendo también de la infraestructura y de la arquitectura que tenga la red, pues probablemente a lo mejor necesito alguno más. Voy a ser muy rápido aquí. ¿Cuándo voy a implementar Link Online? ¿Cuándo me va a interesar utilizar Link Online? ¿Y cuándo me va a interesar Link On-Premise? ¿Y qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Los dos, tanto Link Online como Link On-Premise, hacemos lo mismo con ellos. Nos integramos con directorio activo. Actualizamos la presencia de cada uno de los usuarios, ¿vale? Que ahora hablaremos un poco más detalladamente de ello. Tenemos llamadas de audio, de vídeo, videoconferencia, hasta 250 participantes, por ejemplo, en el caso de Link Online, en el caso de Link On-Premise, depende muchísimo de la línea que tengáis. ¿Vale? Si me lo encontráis con una línea de un mega, pues, a lo mejor tenemos un problema de comunicación, ¿vale? Ahí os soy muy claro. Mensajería instantánea. Mensajería integrada con organizaciones terceras. Con Skype. Con lo que vosotros queréis. Mensajería integrada en mi teléfono móvil. En mi iPhone. En mi Samsung Galaxy. Android. Windows Phone. iOS. El que queráis. Todo eso lo vamos a tener con los dos. ¿Vale? Ahora, reuniones online. Planificación de las reuniones a través de mi cliente de Outlook. A través de OWA. A través de mi propio navegador web. ¿Vale? Yo desde ahí voy a poderme crear una reunión en línea. Clientes. Tanto web externo como interno. El propio link nativo. ¿Vale? Link Online Versión 2013. Toda la integración, por ejemplo, que hay todavía gente que lo sigue utilizando con línea de tendí. La integración con cualquier navegador web con el cual yo me pueda ingresar en una sesión. Y seguir la sesión como, por ejemplo, vosotros lo vais haciendo. Lo estáis haciendo. ¿Vale? Todo. Multiconferencia. De uno a uno. De uno a muchos. ¿Vale? Todo eso lo tenéis directamente con las reuniones tanto en uno como en otro. ¿Dónde está la diferencia? Pues aquí soy rápido. En la voz empresarial. ¿Qué es la voz empresarial? ¿Para qué vale Link on Premise? Link on Premise es, por lo menos, perdonadme, desde mi humilde punto de vista, para mí es una de las mejores centralitas IP que hay en el mercado. Pero cuando digo centralita IP, es centralita IP. O sea, sustituiríamos por la centralita Cisco, la centralita Avaya, no sé, la que vosotros tengáis. Y lo que daríamos sería telefonía IP a toda mi empresa. ¿Vale? Con todo lo que eso conlleva. Con el buzón de voz, con el reaccionamiento de llamadas, no sé qué deciros. Con los acuses directamente de telefónicos, con grabación directamente de las llamadas, todo lo que vosotros queráis. Eso solo lo puede hacer Link on Premise. Link online, no. ¿Vale? A día de hoy. Por eso lo comentaba. Es directamente la diferencia que hay entre uno y otro. Pero todo lo que son una centralita pura y dura, una APBX, un gateway, un SIT, un SITTRAN, con toda la emisión de llamadas, aplaña para oficinas remotas, interconectividad empresarial y demás. Solo lo puede hacer Link on Premise. Link online, no. ¿Vale? Entonces, por eso más o menos, pues, decantar con uno o con otro sistema. Y ahora, clientes. La pregunta es, ¿qué no son clientes compatibles? La pregunta es, ¿desde dónde queréis acceder? ¿Desde vuestro Macintosh? ¿Desde vuestro Windows 7? ¿Windows 8? ¿Windows 8.1? ¿Desde un navegador, no sé, Firefox? ¿Por qué estoy en Linux? ¿Google Chrome? ¿Por qué estoy trabajando con un escritorio de Red Hat o de Suse? ¿Vale? ¿Desde Macintosh, con un Safari? Es que yo no tengo el cliente, no he pagado por él. ¿Pero puedo acceder con un navegador Safari directamente desde mi Macintosh? Sí. ¿Voy a poder acceder con, no sé, con mi iPad? ¿Con mi Samsung Galaxy? ¿Con mi Windows Phone? Sí. ¿Vale? Hay un cliente específico, en este caso no es como el tema de escritorio, de PC o de portátil, sino que si os vais al App Store, al Google Play o al App Store de Apple, y buscáis link, L-Y-N-C, os va a aparecer un cliente para instalarlo. Simplemente os lo descargáis y desde ahí tenéis presencia, mensajería instantánea. Ver si vuestros compañeros están en una reunión o no. Con perdón, chatear directamente con ellos a nivel empresarial. Ver si están reunidos. Lanzar directamente una videoconferencia. Uniros a una videoconferencia desde vuestro teléfono móvil. ¿Vale? ¿Qué requerimientos tengo en mi teléfono móvil o en mi tableta? Un 3G. 4G. Hombre, esto es como todo, ¿no? Cuanto mejor sea la línea, pues mejor. Si en vez de tener un DSL de 2 megas, tengo un DSL de 20, pues mira, mejor. ¿Vale? Pero vosotros vais a poder implementarlo de la manera que queráis. Yo os digo, conectaros con perdón desde el cacharrito, entre comillas, que más os guste. Esto está centrado totalmente en el usuario. ¿Vale? ¿Dónde se quiere conectar? Y ahora vamos a hablar con perdón, ¿vale? De cacharritos. ¿Vale? Nosotros llevamos, por ejemplo, simplemente para que veáis la interoperatividad que tiene ello. Que tiene todo esto. Estamos hablando de nuestros teléfonos móviles. De nuestros teléfonos móviles. ¿Vale? Ejemplos totalmente prácticos. Yo tengo el Voyager Legend. ¿Vale? Tuve la gran suerte, bueno, de que me lo regalaron aquí directamente la gente de Plantronic. Y con el Voyager Legend, ¿qué puedo hacer? Pues es un auricular que pesa 18 gramos. Y me conecto por Bluetooth. Llevo un adaptador USB para mi PC o para My Macintosh. Y vosotros me diréis. Bueno, ¿y con eso qué me quiere decir? Pues aplicación totalmente práctica. Yo estoy en el AVE. Resulta que, por ejemplo, ahora mismo Jorge me coge y me quiere... Tiene que lanzarme una reunión inmediatamente para enseñarme un fichero de Excel. ¿Vale? Porque es importantísimo. Bueno, pues él me llama. Yo me conecto con mi Samsung Galaxy, que estoy a través de Wi-Fi o a través de 3G. Me pongo mi auricular de Plantronic en el oído y puedo ir andando directamente, simplemente mirando la pantalla y hablando por él. Pero es que es más, cuando yo llego con mi terminal de Link y lo pongo encima de la mesa mi smartphone y ya entro dentro del avión, por ejemplo, o dentro del AVE, y arranco mi portátil, es que ese mismo auricular que estoy utilizando, que tengo puesto en la oreja, lo voy a utilizar para mi equipo. ¿Vale? Con un peso de 18 gramos. ¿Vale? Es que, aparte de eso, yo quiero integrarlo con un PC, con un Macintosh directamente. ¿Vale? Ya no necesito, con perdón, cacharritos estilo teléfonos y más. ¿Tengo algún otro dispositivo? Sí, el SabiW 440. ¿Vale? Lo tenéis también ahí. Con calidad totalmente empresarial. Reducción de ruido. Me voy a enterar perfectamente en todo momento de lo que me estaba comentando mi compañero Jorge. ¿Vale? Es más, es que resulta que Jorge necesita que estemos metidos dentro de la reunión también, Rocío y yo. Y Rocío y yo vamos en el AVE. ¿Vale? Pero es que lo necesita, es que tenemos que hablar los dos a la vez, porque esto es un jaleo, nos estamos pisando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues sacamos nuestro Calisto 620. ¿Veis el dispositivo que parece como un cubito? ¿Vale? Chiquitín. Lo plantamos en el medio de la mesa del AVE. Lo conectamos por Bluetooth y hablamos los dos a la vez. Es un dispositivo de manos libres para, yo os digo, portátil, el Macphone, tablet. Se conecta por Bluetooth al cacharrito que vosotros queréis. Con una cobertura de 360 grados. Con reducción de ruido. Yo solamente voy a pasar la voz. De tal manera que cualquiera, 2, 5, 20, 50 personas, ¿vale? Vamos a poder estar hablando al mismo tiempo a través de este dispositivo. ¿Vale? Por eso, por eso más o menos lo comento. Si a BW también 440, pero ya en edición escritorio. ¿Sabré que lo queréis usar? ¿Sobre un teléfono IP? ¿Sobre un portátil? ¿Sobre una tableta? ¿Sobre qué? ¿Queréis engancharlo directamente a vuestro PC? Bueno, llevo un pinchito USB. Con perdón. Simplemente lo pincho y ya estoy. Con mi teléfono IP simplemente tengo que descolgar. ¿Cómo descuelgo? Me pongo mi auricular en el oído. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, ya estamos hablando de cosas totalmente prácticas. Esto nos facilita mucho la vida. Tenéis una sala de reunión y necesitáis, pues, que, por ejemplo, los CEOs, los directores de vuestra empresa, pues, tiene una reunión importantísima y tiene que hablar varios a la vez. Podéis tener directamente el Calixto 620. Lo plantáis en el medio de la mesa de reunión y todo el mundo se escucha y habla en la conferencia. Y para el vídeo y para el audio, ¿qué utilizáis? ¿Por dónde lo canalizáis? Pues, por link online. ¿Vale? Todo ello está certificado para Microsoft Link. ¿Vale? Tanto on-premise como online. Me da exactamente lo mismo el que estés utilizando. ¿Vale? Simplemente, pues, más o menos para que veáis un poquito por dónde Microsoft está enfocando todo este tipo de tecnología. ¿Por dónde lo enfoca Microsoft? Entonces, integración total con Windows 8. 8.1. ¿Vale? Yo me voy a bajar mi clientito de link, lo voy a instalar en mi nueva tableta que me he comprado, en mi nueva Surface, y desde ahí, dándole simplemente con el dedo, lo tengo totalmente optimizado. Tengo un cliente específico para Windows 8.1 en tableta. Por ejemplo, con experiencia táctil, ejecución multitarea. Me integro totalmente con el sistema operativo. ¿Vale? Puedo tomar notas. Notas online, directamente cuando estoy hablando con vosotros. Voy a ver la presencia, por ejemplo, de Rocío. Yo ahora mismo si intento conectarme con Rocío y veo que está ocupada, pues, bueno, pues, a lo mejor le tengo que mandar un correo electrónico. ¿Vale? Más que otra cosa. Link atendí. Link atendí es el... Ha sido sustituido. ¿Sabéis que antes había una versión de escritorio? Era un cliente gratuito. ¿Vale? Que nosotros lo que hacíamos es que nos lo bajábamos de la web, lo instalábamos directamente en nuestro portátil y desde ahí nos conectábamos a las sesiones. ¿Qué ha hecho Microsoft? Microsoft ha cogido y ha dicho, mira, vamos a hacerlo por cualquier navegador. ¿Para qué? Para independizarme totalmente del dispositivo. ¿Cómo hago esto? Perdón, me cargo. Link atendí con la versión 2010. ¿Y cómo hago ahora que mis usuarios se conecten? Con cualquier navegador. El que queráis. Yo, por ejemplo, muchas veces os comento, bueno, pues, conectaros con Google Chrome, conectaros con Safari, conectaros con Firefox. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que parece que... Claro, con Internet Explorer muchos de vosotros me diréis, claro, es que el de Microsoft es que funciona muy bien. Bueno, pues no utilices el de Microsoft, vete a un Linux, ¿vale? Te vas a un Red Hat y te conectas con Firefox, que es el que generalmente suele venir instalado por defecto, o con Chrome. Te bajas el .h, el asistente para Linux, te lo instalas y te conectas con Chrome. O me voy más allá, o me conecto directamente desde mi smartphone, pues resulta que no tengo el cliente de Link instalado. ¿Me puedo conectar con el navegador que va integrado en mi tableta? Sí. No deja de ser un navegador web, ¿vale? Me da exactamente lo mismo desde el dispositivo que nos estemos conectando. No hace falta unas sesiones enormes, ¿vale? Unas conexiones, unos anchos de banda enormes, no. No, generalmente suele hacer falta un ancho de banda más o menos bueno para la persona que está compartiendo, para la persona que está presentando, para la persona que simplemente está asistiendo, simplemente lo único que va a recibir es vídeo, vídeo y audio, ¿vale? Y totalmente integrado. Y ahora, compatibilidad con navegadores, ¿qué queréis? Utilizar Internet Explorer 8, 9, 10, FIFOS, a partir de qué versión, de la 12, Safari, Chrome, a partir de qué versión de Safari, de la 5X en adelante, Chrome, de la 18X en adelante, podéis utilizar el navegador que más os guste, ¿vale? Y lo que os decía, queréis Link para Windows Phone, os lo descargáis, os vas a el Store directamente de Microsoft y desde ahí os lo dejáis. ¿Queréis Link para dispositivos Apple? Os vais al App Store de Apple y os lo descargáis. ¿Queréis Link para Android? Idos al Google Play y os lo descargáis. Tenéis tanto disponible ahora mismo a día de hoy, tanto el Link versión 2010 como versión 2013. Yo recomendaría la 2013, ¿vale? Pero cada uno se puede instalar la que quiera. Es una app, os vais directamente a vuestras aplicaciones, le dejo en el dedito y os conectéis a la sesión, de donde queráis. Federación con Skype. ¿Qué pasa con la gente que ya está trabajando con Skype? Y hay muchísimos usuarios con Skype, ¿vale? Necesitamos tener Link instalado y Skype también. Uy, dos clientes. Uf, esto es un poco lío, ¿no? ¿Qué ha hecho Microsoft? Pues Microsoft, como siempre, nos facilita la vida y se ha cargado la capa de complejidad. Ha dicho, a ver, tú tienes link online, ¿no? Sí. Bueno, con Skype. Date alta tus contactos de Skype. Los das y te conectas con la persona que tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema. Tú entras ahí, te conectas, que el otro usuario tiene Skype, perfecto. Que se quiere conectar con un navegador, perfecto. Que voy a tener alguna limitación a la hora de comunicación. Pues resulta que, claro, es que cuando utilizo Link con Link me funciona todo. Y cuando lo utilizo con Skype, pues también funciona todo. ¿Vale? O sea, no vais a tener interoperatividad totalmente completa utilizando el cliente que queráis en el otro punto. ¿Vale? Nos podemos federar con otras plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero, por ejemplo, nosotros aquí en GTI estamos federados con Microsoft. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sé el estado, por ejemplo, de mis contactos de Microsoft. Sé si están en una reunión. Sé si están ocupados. Sé si no. Sé si, bueno, puedo saber en un momento determinado si puedo mandarle un correo electrónico. Si puedo iniciar un chat. Si puedo conectarme directamente con ellos. ¿Vale? Ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Qué más queréis hacer? Compartir documentos, presentaciones, notas, encuestas. ¿Queréis administrarlo desde dónde? Con un navegador web. Os conectáis a portal.microsoftforline.com. Vais a administrador. Vais a Link. Y ahí generéis usuarios. Le ponéis una firma. Por ejemplo, a todas las invitaciones que vayáis a enviar. Lo podéis hacer directamente todo. Si no hay la licencia por cada uno de los usuarios. Podéis hacer prácticamente lo que vosotros queráis. Podéis personalizar vuestra tarjeta de contacto. Es vuestro contacto. ¿Vale? O sea, a lo mejor os interesa, por ejemplo, como en mi caso, poner una foto. ¿Vale? Para que la gente os identifique. O ya no una foto solo, sino pues el teléfono móvil, donde estoy, donde trabajo, la dirección de mi empresa. Podéis obtener información. No solamente darle a vosotros, sino también obtener información de cada uno de vuestros contactos. De una forma fácil, de una forma rápida. Cuando estoy presentando, puedo presentar lo que quiera. El escritorio completo. Incluso daros a vosotros la capacidad de meteros en mi PC. ¿Vale? Daros el control remoto de mi PC. Estoy presentando un documento de Excel y vosotros me decís. Oye, Rafa, es que esta línea no me entero. ¿Aquí qué me quieren decir? Uy, pues no sé qué línea me estás diciendo. Esperate un momento, que te doy el control. Vosotros tomáis el control y me decís. Esta línea es. Y me la marcáis directamente con el presenter o cualquier función que tiene. Por ejemplo, funciones de control. Como veis, pues el típico punterito láser. ¿Vale? Aquí aparece mi nombre. Pues compartición de audio y vídeo lo tenéis aquí. Presentaciones, escritorio. Yo no solamente quiero eso, sino que quiero, con perdón, pintar. Quiero escribir. Quiero seleccionar. Me puedo generar un cuadro de texto. Y escribo aquí. ¿Vale? No sé si lo veis. Hola a todos. ¿Vale? Y esto lo muevo. Os lo pongo, por ejemplo, directamente ahí. Aparte de eso, ¿qué quiero hacer? Pues quiero subrayar. ¿Vale? Quiero resaltar y quiero subrayar, pues por ejemplo, esto. Porque me parece importantísimo. Pues también lo tenéis ahí. ¿Vale? La función del representador total. Meterme marquita resello. ¿Vale? Lo que sea. El checkbox. ¿Vale? Esto está bien. Pues esto también. Y de esto hemos hablado. Y de esto también. Y de esto también. Por ejemplo, lo que hace es que sea mucho más profesional. Toda la sesión. Incluso introducir gráficos, formas, insertar una imagen. Directamente, no sé qué decir. Guardarlo. Enviar directamente esta ppt a OneNote. ¿Vale? Lo puedo hacer prácticamente lo que yo necesite en el momento que yo quiera. ¿Vale? Como podéis, por ejemplo, comprobar. Podéis hacer lo que queráis. Esto que hace es que seamos mucho más eficaces. Más productivos. Que podamos tener una galería integrada de todos los participantes. Tomar notas. Compartirlas. ¿Vale? Ya no es que mi información me la quede yo. Sino que si yo la necesito compartir con cualquiera. O la quiero compartir. La comparto. Sin ningún tipo de problema. Presento lo que quiera. Anexo documentos. Ya han quedado atrás. ¿Vale? Los tiempos de... Uy, es que te tengo que mandar este fichero por Exchange. Uy, espérate un momento. Déjame que arranco mi Onlook. ¿Por qué? Se lo puedes enviar por link. Enveía el documento que tú quieras. Estamos hablando del documento. Por ejemplo, Rocío y yo. Y llegamos a un consenso con el documento. Oye, envíame ya la versión final. Venga, espérate que te la mando. Y te la mando directamente a través de la reunión. Ya no hace falta ni tan siquiera que abra mi Onlook. ¿Que lo quiero enviar por ahí? Perfecto. También. ¿Vale? Y si queréis, opciones de visibilidad. Ver vuestros clientes. La presencia. Ya no solamente de vuestros compañeros. Sino de cualquiera de vuestros clientes. Accesos rápidos. ¿Vale? Y ahora si me dejáis. Un segundito, por favor. Lo que voy a hacer va a ser compartir mi escritorio. Para más o menos enseñaros. Pues bueno. Como generalmente suelo hacer yo. Las demos. ¿Vale? Dejadme un segundito. Y lo vamos viendo. ¿Vale? Dejadme un segundo. Que esto comparta. ¿Vale? Y así os lo enseño completamente. Creo que ya lo veis. Creo que veis mi escritorio. ¿Vale? Lo primero que vamos a tener en nuestros escritorios. Es una vista previa. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es también ser consciente de lo que os estoy enseñando. Lo que os comentaba antes. Vosotros me diréis. Bueno. Es que esto es una reunión. Pero ¿cómo puedo saber eso que me comentabas tú? De que cualquier usuario está conectado o no. Pues cuando yo me levanto mi link. ¿Vale? Que es este. ¿Vale? Como podéis ver. Cualquiera de mis compañeros o cualquiera de mis compañeros o de mis contactos externos que yo tenga aquí. Que los puedo organizar como podéis ver. Como vosotros queráis. Puedo irme directamente a mis reuniones. O sea. Yo hoy pues tenía programada por ejemplo esta reunión de hoy. Ha pasado ya. Por lo tanto pues como podéis ver. Hoy no tengo nada programado. Si aquí me saliera una reunión de link. Simplemente haciendo un clic me conectaría. Un histórico de mis versiones. De mis conversaciones. Perdóname. Pues aquí. Las llamadas perdidas que me han hecho. Las llamadas que me han realizado. Las que yo he hecho. Las que me han hecho. Quiero una vista de todas las llamadas. Quiero una vista de mis contactos. Para de una forma rápida ponerme en contacto con ellos. Pues por ejemplo. Me voy a mis favoritos. Y digo. Bueno. Pues voy a hablar con Jaime. Jaime Jiménez. Que le tengo que preguntar una cosa a mi compañero. Ana pues. Uy. Es que está en una llamada de conferencia. Es que está en rojo. Es que. Uy. Rocío. Pues también está en rojo. Es que a lo mejor. Por ponerme ahora mismo a hablar con Rocío. Pues está en una sesión. ¿Vale? ¿Qué hago? La lanzo una llamada a través de link. ¿Vale? ¿Cómo? Con audio o con video integrado. Lo lanzo desde aquí. Simplemente haciendo un clic. No. Es que está reunida. Una llamada por videoconferencia. Por webcam. Pues a lo mejor no. Uy. ¿Y cuándo Rocío va a estar libre? ¿Cuándo me voy a poder conectarme? Si me voy a ver su tarjeta de contacto. Me dice que está disponible hasta las 5. Ana mira. Pues yo a las 3 de la tarde. Quiero una reunión con ella. ¿Vale? Venga. Me voy a programar una reunión. Programar una reunión con Rocío. ¿Vale? Porque ahora mismo no puedo hablar con ella. Cuando yo le doy un clic aquí. ¿Vale? Me va a saltar mi Outlook. ¿Vale? Perdóname que no tenía arrancada mi Outlook. ¿Vale? Me salta mi Outlook. Y ya lo tengo todo hecho. Pues a qué hora hemos dicho. Pues yo quiero una reunión con Rocío a las 5. O sea, perdóname a las 3. Va a durar pues 30 minutillos. ¿Vale? Y aquí pues la ubicación va a ser una reunión con Link. ¿Y cómo me hago una reunión con Link? Dad un clic aquí. Doy un clic aquí. Y automáticamente, como podéis ver, ya me rellena todo. Este es el link que vosotros habéis recibido para conectaros. Aquí es una pequeña ayuda, ¿vale? Online de Microsoft. Que nos redirige la página de Office de Microsoft. Pues una pequeña guía paso a paso de cómo funciona. Y ya las invitaciones las personalizáis como vosotros queráis. Yo, por ejemplo, pues he puesto el logo de GTI. He puesto esta invitación. Ahora lo vemos dónde se hace. Esto es la función del administrador. Por ejemplo, aquí he puesto el típico texto de descarga. Esta invitación es personal interferible para el destinatario de la misma. Pa, pa, pa. No imprimas este correo que los árboles sufren. No sé. Lo que vosotros queréis poner aquí. ¿Vale? Y simplemente la enviaría. Si yo le doy enviar, ¿qué me va a pasar? Pues que me va a aparecer directamente en mi agenda de Outlook. Y vosotros me diréis. Hombre, es que si ahora te hablo de Outlook, ¿cómo lo has hecho con Outlook? Pues muy fácil. Pero esto aparece en mi OWA. Si yo me voy a mi calendario. Yo me voy a portal.microsoftforlane.com. Y me voy a mi calendario. Me abro mi Outlook. Aquí tengo mi reunión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en la reunión que acabo de planificar, por ejemplo, con Rocío, ¿vale? Aquí la tengo en el más uno, si me quiere hacer caso, ¿vale? La reunión que tengo, por ejemplo, planificada directamente con Rocío, perdóname que me he ido al lunes 24, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? También la tengo totalmente sincronizada con mi dispositivo móvil. Y cuando digo mi dispositivo móvil es, yo ahora mismo ya esa reunión la tengo en mi smartphone. ¿Por qué? Porque yo he dado de alta mi smartphone. Yo mi smartphone lo tengo sincronizado directamente con Exchange y lo tengo aquí. Yo quiero planificar una reunión con vosotros el sábado. Estoy trabajando con mi calendario, ¿vale? No con mi Outlook, con OWA. Estoy trabajando en mi casa y estoy con mi Safari. Me vengo aquí, le digo botón derecho, le digo nuevo para hacerme una nueva reunión. No se ha puesto nada, ¿vale? No, esto no es nada nuevo. Reunión para el sábado, ¿vale? Déjame un segundito. Déjame un segundo que le diga que sí. Para el sábado. Si lo escribo bien, pues a lo mejor. Asistentes, pues Rocío. ¿Vale? Lo siento, Rocío, te ha tocado que estás aquí. ¿Vale? El sábado. Duración, pues va a ser 30 minutos que estamos a sábado, ¿vale? Y no, no, a las 8 de la mañana muy pronto. Venga, la vamos a hacer a las 12. Pero es que es una reunión en línea. ¿Y cómo me hago mi reunión en línea? Dándole un clic aquí. Reunión en línea. Le doy un clic y automáticamente me va a generar el link de la conferencia. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Ah, es que yo tenía, no sé si lo habéis visto antes, tenía el logo de mi empresa. Y quiero que siga apareciendo. Ah, mira, pues aquí está. Y tengo mi texto de descarga de esta invitación es personal, ta, 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 intrafarible, ta, ta, ta. ¿Vale? Pues me sale exactamente igual. Y yo mando aquí un correo. Hola, Rocío, tal y como hemos quedado, ta, 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 ¿vale? Lo que sea. Y directamente lo doy a enviar. O utilizo el sistema de programación, ¿vale? No voy a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Si le doy a enviar, ya me saldría enviando, ya me aparecerá aquí mi reunión. Y es una reunión con link, ¿vale? La puedo compartir, la puedo enviar a más usuarios, lo que vosotros queráis. Tenemos un, con esto que os quiero decir, que tenemos una integración total de link con link online con mi exchange, ¿vale? Y cuando yo esté trabajando en un documento, entonces me has dicho que si yo estoy trabajando con un documento, pues a lo mejor también me interesa eso, ¿vale? ¿Seguro? O sea, no me has engañado. Pues si me voy, por ejemplo, a la página de mis clientes, ¿vale? Por ejemplo, a mi administración de clientes, perdonadme, que estoy aquí. Me voy a mis sitios, ¿vale? Y yo estoy trabajando con un sitio profesional de mi empresa, ¿vale? Vale. Pues ahora me ha fallado. Esto es lo que pasa generalmente con las demos en vivo. Dejadme un segundito que me vuelvo a conectar. Me voy directamente a todo lo que es mi OneDrive, mi dispositivo. Yo estoy trabajando con un documento, ¿vale? Con este es mi sitio de SharePoint y yo resulta que estoy trabajando aquí, ¿vale? Y estoy con este documento, yo cojo, lo abro, lo edito y lo modifico, ¿vale? Con Word Online. Y no sé, me doy cuenta de, por ejemplo, esto es un documento que me ha puesto aquí Rocío. Pues, hola tal, ¿vale? Lo he modificado. Hola, Rafa. Pues resulta que tienes que modificar el documento, número, no sé qué. Uy, ¿qué documento es esto? ¿Qué es? ¿Qué me está contando Rocío aquí? Bueno, pues espérate un momento. No me entero. No sé qué es. Bueno, pues la voy a preguntar. Si yo me voy directamente, por ejemplo, para atrás. Y espero que Rocío esté aquí. ¿Vale? Porque si no voy a quedar un poquito mal. Vale, pues solamente estoy yo. A ver dónde tenemos compartido con cualquier otro usuario. Cuando yo tenga cualquier otro usuario, ¿vale? Si, por ejemplo, lo tengo compartido, ¿vale? Con este usuario. Simplemente poniéndome encima de él, le mando un chat. O elijo una llamada. O le mando un correo electrónico. Oye, yo veo que está presentando. Venga, te voy a mandar un correo electrónico. O clic y me salta el correo electrónico. ¿Vale? O ya os digo, o le hago un chat. O, bueno, lo que hacemos es exactamente lo que hemos hecho antes. Es, bueno, ¿cuándo está libre? ¿Vale? Este usuario, pues me vengo aquí. Me voy aquí y digo, ah, pues está disponible hasta las 5. Ah, mira, vale, pues voy a programar una reunión como hemos hecho antes. ¿Vale? Lo voy a poder agregar a mis contactos directamente, tanto de un blog como de link. ¿Cómo hacemos con los contactos? Los contactos están totalmente compartidos. Si yo agrego un contacto, me da lo mismo de donde lo agregue. Desde mi iPhone. Desde mi tableta con... Desde mi iPad. Desde mi Surface. Desde mi portátil con Windows 8.1. Desde mi Macintosh. Me da exactamente igual. ¿Vale? Los contactos son únicos. Se comparten entre todos. De tal forma de que yo me dé igual donde tenga el contacto. Si yo me voy a mi cliente, estos contactos los tengo todos aquí. Si quiero buscar, por ejemplo, pues no sé qué deciros. A Jorge. Pues simplemente lo busco. ¿Vale? Y, por ejemplo, a Jorge le pasa exactamente igual que a Rocío. Que, como podéis ver, está en una conferencia. ¿Vale? Si le doy, por ejemplo, aquí a los tres puntitos, tengo todavía más opciones. De enviarle el correo, de agregar los favoritos, de agregar a mi lista. Os he dicho antes, no tengo que tener los dos clientes, el de Skype y el de... Y el cliente de Skype y el cliente de Link. Y es verdad. Si yo me vengo aquí y le digo agregar un contacto, para agregar un contacto de Skype es tan fácil como... ¿A agregar un contacto de mi empresa? Pues, hombre, no está dentro de mi cuenta de Office 365, ¿no? Bueno, pues me voy a agregar un contacto de fuera de mi empresa. Fuera de mi empresa. ¿Qué contacto quiero? El de Skype. No tengo nada más. ¿A qué grupo lo quiero meter? Pues al grupo de compis. ¿Vale? La definir, pues es un contacto externo. Bueno, esto ya es la nomenclatura que vosotros queréis. Y aquí simplemente, pues tengo que meter, por ejemplo, la dirección de correo electrónico de Hotmail. ¿Vale? Dejadme un segundito. Hotmail.com. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer va a ser enviarle a este usuario, por supuesto, una invitación. Para que se conecte conmigo. Este usuario, cuando me acepte la invitación de Skype, se conectará. Tan fácil como eso. ¿Qué más puedo hacer con mi cliente si me vengo aquí a la ruedecita o pelotilla o no sé cómo, muy bien cómo denominarla, ¿vale? Aquí a opciones. Pues desde aquí podéis, dentro de archivo, pues cerrar la sesión, cambiar la dirección de inicio. O sea, yo puedo tener diferentes cuentas, no solamente la de rebarbas. Y, por ejemplo, puedo tener la de soporte. Soporteclauto.gti.es, pues puedo cambiar mi dirección de inicio y conectarme con ese usuario. Cambiar mi estado. Yo ahora mismo estoy presentando. Ahora mismo, por ejemplo, puedo decir, oye, mira, estoy ocupado. ¿Vale? Como veis, ya ha cambiado. También lo puedo hacer desde aquí. En vez de ocupado, pues digo, oye, no molestar que estoy ahora mismo en una reunión online y no lo necesito. Puedo establecer la ubicación. Pues estoy en mis oficinas de Madrid. En oficinas GTI. ¿Vale? Para que cualquiera que... Esto viene muy bien, por ejemplo, yo lo suelo utilizar mucho cuando, por ejemplo, estamos de Rousseau o estamos en cualquier sitio y no estoy en Madrid. Estoy en Barcelona. No estoy en la oficina de GTI. ¿Vale? Por lo tanto, a mí me interesa que los comerciales también, cuando intentan ponerse en contacto conmigo, me vean y me digan, anda, venga, sé que está en Barcelona. ¿Vale? Ah, ahora entiendo. Es que le llamo al móvil y no me lo coge. Porque está presentando. ¿Vale? Es una forma de exponer información a los demás. En herramientas, pues puedo configurar mi dispositivo de audio, mi dispositivo de vídeo. Mi dispositivo de audio, ¿cómo lo configuro? Como vosotros veis, yo entro aquí, ya en todas las opciones de link, y aquí, dentro de mi dispositivo de audio, resulta que tengo un auricular con micro. No os engaño, ¿vale? Yo utilizo Plantronic. ¿Vale? Como lo podéis ver a mí. ¿Vale? Yo, pero también podéis utilizar Plantronic o podéis utilizar el micrófono o los altavoces integrados de mi portátil. Como vosotros queráis. Elegís el cacharrito con el que os conectáis. ¿Vale? Te puedo hacer pruebas de micrófono, de altavoz, de timbre. Puedo que cuando me llamen directamente me suene o no me suene. ¿Vale? Como es lo que yo quiero hacer. Dispositivo de vídeo, pues un poco complicado porque no tengo webcam. ¿Vale? Si tuviera webcam, ¿vale? Pues también lo podríais hacer aquí. Podéis grabar. ¿Vale? Yo elijo con qué grabo y con la calidad con la que grabo. No sé si lo habéis visto. Antes yo creo que no lo hemos comentado. Tenemos calidad de High Definition, de alta definición. Podéis grabar a 480, podéis grabar a 720, podéis grabar a 1080p. La definición pura y dura. Tened cuidado con esto. Cuanta mayor definición metáis aquí, más ocupe el vídeo. ¿Vale? Es así de claro. No tenemos más problema. Y aquí voy a definir por dónde quiero. Yo, por ejemplo, lo tengo en mi escritorio. Todas las grabaciones que hago las podéis tener en la carpeta de mi documento. No sé, donde vosotros queráis. En general, pues puedo utilizar emoticono. Puedo no utilizarlo en personal. Aquí es donde pondría mi foto. Por ejemplo, aquí es el inicio de sesión. Puedo decir que el link arranca automáticamente o no al iniciar mi sesión de Windows. O no, lo arranco yo. Lo muestro en primer plano o en segundo plano cuando arranca. Comparto mi información con el resto de usuarios. Mi lista de contactos. Los puedo organizar como yo quiera. Mostrar por presencia, no mostrarlos. En estado exactamente igual. En mi foto, yo puedo decir, oculto mi foto, la muestro o la oculto. ¿Vale? Como podéis ver. Aquí lo tenéis. No tiene más. Muestro mi foto. Pues la tengo aquí. La oculto. Aquí. ¿Vale? Tan fácil como eso. ¿Vale? Esta, esta tarjeta de contacto la tengo compartida con Exchange. Cuidado. La foto que pongáis aquí, tened cuidado porque se va a presentar también en Exchange. ¿Vale? Entonces, si le mandáis el correo a alguno y se pone encima y tenéis aquí la foto del último fin de semana, pues a lo mejor, depende de cómo hayáis terminado el último fin de semana, tenéis problemas o no. ¿Vale? El teléfono. Pues puedo introducir la información que yo quiera. Alertas. Pues notificarme cuando alguien me agrega su lista de contactos. Quiero saber. Los tonos y llamadas. Las reuniones de link. Mostrar la mensajería instantánea. Mostrar la lista de participantes directamente cuando te unes o no. O yo elijo lo que yo quiero. El valor predeterminado de las reuniones de link. ¿Vale? Dejadme un segundito que esto lo cancele. ¿Vale? Podéis tocarlo prácticamente como queráis. A nivel de administrador, ¿cómo lo hago? Me voy a administrador. Me lo hago en portal.microsoft.com. Me voy a administrador y me voy a link. ¿Cómo personalizo esas invitaciones que habéis visto que se mandan directamente por OWA? O por cualquier otro, bueno, o por el Outlook de toda la vida. ¿Cómo lo personalizo? Aquí tenéis todos los usuarios que tienen licencia para utilizar link. Aquí tengo los contactos de mi organización. ¿Vale? Aquí tengo las comunicaciones externas. Si queréis, ahora lo vemos. Y en invitación a una reunión, aquí es donde yo voy a personalizar el logotipo de mi empresa. La URL de ayuda que yo le quiero poner, la URL legal de descarte que tengo en mi intranet o que tengo en mi página web. El texto de pie. ¿Vale? Esto es lo que va a aparecer. ¿Vale? No es otra cosa. Cuando yo me genere una reunión, me va a poner el logo de GTI y me va a poner este texto de descarte. ¿Vale? Por ponerlo así. Esto lo podéis personalizar. Ahora, me parece todo esto muy bien, Rafa. Pero yo es que la presencia está, caso concreto. Yo quiero que, por ejemplo, cualquier usuario de fuera de mi organización no me vea. Quiero decir yo quién quiero, que me vea la presencia o no. O sea, a mí no me interesa, por ejemplo, que deciros que este estado de no molestar y que estoy en Barcelona, lo sepa todo el mundo. Incluida mi competencia. ¿Vale? Me interesa que solamente lo sepa mi delegación de Barcelona, mi delegación de Madrid, mi delegación de Santiago de Chile. Y mi proveedor, que es el que me vende, pues no sé, los PCs y GTI. ¿Vale? Solo me interesa eso. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo restringir eso? Sí. Si os vais directamente aquí a organización, dentro de la organización vais a poder decir acceso externo. Precisamente lo que estamos hablando. ¿Quiero que lo vea todo el mundo o no? Por ejemplo, en nuestro caso en GTI lo tenemos activado, excepto para los dominios bloqueados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no agrego aquí ningún dominio bloqueado, todo el mundo va a ver mi estado. Todo el mundo sabe que ahora mismo estoy en Barcelona y que estoy en una conferencia. Vosotros, el caso que hemos hablado antes, nos interesa eso. Si os interesa que, por ejemplo, solamente lo vean tres o cuatro empresas más. ¿Cómo lo podéis hacer? Cambiando aquí. Dejarme que no lo haga porque luego tenemos problemas con la gente que estamos federados para poder hacerlo. Pero esto es la federación. No tiene más. Aquí puedo decir, activado solo para los dominios permitidos. ¿Y aquí qué voy a hacer? Me voy a ir aquí y voy a añadir. Pues el dominio de mi proveedor A, mi proveedor B, la delegación de tal que encima tiene otra tena o tal. Y solamente esas empresas, esos dominios, van a poder ver mi estado. ¿Vale? Solamente esos. Nosotros, como podéis ver, pues por ejemplo, es al revés. También puedo decir, oye, mira, no quiero que utilices una herramienta como Link, que es una herramienta a nivel empresarial, es una herramienta de trabajo, para que te pongas a hablar con la gente de Skype. ¿Vale? Porque a lo mejor pues Skype, yo dentro de mi organización, por la política que tengo, pues no me interesa que te pongas a hablar con tu primo que está en Alemania. ¿Cómo lo quitáis? Aquí. Activar la comunicación con usuarios de Skype y otros proveedores de mensajería de público. ¿Con esto qué haces? Con perdón, disculpadme la expresión, ¿vale? Capar el uso de Link. Solamente voy a dar un uso a nivel de Link contra Link. ¿Vale? Aquí sí que vais a restringir totalmente el acceso. Nadie se va a poder comunicar con alguien de Skype. Esto lo podéis hacer vosotros o no. Esto es como vosotros queréis. Comunicaciones externas. Es más o menos donde lo tenéis. ¿Vale? Ahora, conferencia de acceso telefónico local. Esto es para, en vez de utilizar el audio y el vídeo, sobre todo el audio que tenéis integrado en Link Online, utilizar un tercero. Esto tiene coste. O sea, es así de claro. Aquí sí que no os voy a engañar. ¿Qué vamos a tener que utilizar? Pues un SIGTRAN que no es mío. Un SIGTRAN que me lo tiene que dar, no sé, telefónica o no, Vodafone, no sé. Con el proveedor con el que vosotros directamente trabajáis. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que el vídeo va a ir por aquí y el audio, sí o sí, vais a tener que llamar a una sala de reuniones de audio. O sea, teléfono analógico o IP, vamos, el que queráis, de toda la vida. Y número de teléfono para marcar el 00901 o 900, 800, ta, 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 ta. ¿Por qué nosotros generalmente utilizamos solo la conexión a través de Internet? Porque yo no sé si vosotros, la gente que me oís, no sé si tienes algún tipo de problema cuando utiliza un casco Plantronic. Yo creo que se escucha perfectamente claro. No hay ningún tipo de problema con el audio. No hay ningún tipo de problema a la hora de conectarnos, ¿vale? O sea, a la hora de poder hacer todo este tipo de sesiones, ¿vale? No necesito estar pagando un tercero para poder hacerlo. Y más si, por ejemplo, en mi organización, pues lo tengo absolutamente todo. Aquí lo que voy a necesitar proveer es el, con perdón, el proveedor, valga la redundancia, perdonadme, ¿vale? Y los usuarios a los cuales voy a dar acceso a ese servicio. Pero esto es de pago, ¿vale? Vosotros lo podéis gestionar como vosotros queráis. A nivel de usuario, algunas veces cuando hablo con alguno de vosotros me decís, uff, es que yo quiero que el usuario, lo siento Alberto, a mi compañero Alberto, ¿vale? Que siempre le pongo, es que es el primero y siempre le pongo de prueba, ¿vale? Yo quiero que mi compañero Alberto, pues a ver, lo voy a editar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque audio y vídeo en calidad HD, no. Solo quiero que tenga audio. ¿Que registre las conversaciones y las reuniones? No, no quiero que tenga ningún log. ¿El acceso telefónico a los asistentes a lo largo? No. ¿Vale? Y no quiero tampoco archivado, ¿vale? Pues simplemente haciendo esto, si yo le diera a guardar, con perdón, pues se ha restringido mucho el acceso a este usuario. ¿Esto qué quiere decir? Dejadme que le dé cancelar, que si no mi compañero Alberto me va a venir llamando, ¿vale? Diciéndome que qué pasa. Yo voy a buscar cualquier tipo de usuario, por ejemplo, pues mi usuario, ¿vale? Me busco a mí mismo. Lo tengo aquí. Y puedo decir, pues ahora mismo el usuario Rafa tiene audio y vídeo en HD, grabación, puede grabar las sesiones, tiene llamada anónima y tiene transferencia de archivos. Pues lo que os decía, si le doy al pincelito, le doy al tal, aquí puedo restringir verdaderamente, pues, todo lo que necesite. ¿Vale? En comunicaciones externas es exactamente igual. En conferencia de acceso local, lo mismo. ¿Vale? Yo aquí le puedo decir, oye, pues mira, por ejemplo, como podéis ver, pues vete, intercall, TGI, ¿vale? Es verdad que no podemos conectarnos con el sistema que nosotros queramos. Pero sí que puedo decir, pues este usuario, por ejemplo, utiliza BT Confering, que es teléfono de pago. ¿Vale? Y BT Confering tiene el 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Me lo estoy dando el código de acceso, pues el código de acceso a la sesión que yo me haya creado. ¿Vale? En comunicaciones externas es exactamente lo mismo. Voy a permitir o no que se hable con redes de mensajería instantánea públicas. ¿Vale? ¿Lo quiero restringir? Tan fácil como esto. ¿Vale? Bueno, tan fácil como esto sería así. ¿Vale? Y así lo tengo quitado. En general, exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí, dejadme que cancele, que encima es con el usuario que estamos haciendo en la sesión. Entonces tenemos un poco de problema. Como podéis ver, no tiene nada. O sea, prácticamente la administración de link online es muy sencilla. Es fácil. Es asequible. En una reunión. ¿Yo qué voy a hacer en una reunión? Pues como podéis ver, aquí tengo mi vista. ¿Cómo os mando ese ficherito de Word que os he mandado antes? Si yo me posiciono aquí, me voy a acciones. Aquí puedo reactivar el micrófono de la audiencia. No permitir una mensajería instantánea. Bloquear el vídeo de los asistentes. Puedo ocultar los nombres. ¿Vale? Para que no salgan directamente en la lista. Puedo disminuir el nivel de todo el mundo. Excepto el mío. Puedo invitar por correo electrónico a esta reunión. ¿Vale? Le doy un clic. Y aquí tendría que poner simplemente en la dirección de correo electrónico. Pues veis, como podéis ver, es un mensaje muy simplificado. Este es el link de la sesión. Y aquí le mando un correo para que se una al usuario tal. ¿Vale? Y le doy enviar. ¿Dónde encuentro toda la información de esta sesión? ¿Dónde empiezo la grabación? ¿Dónde lo hago? Si me vengo aquí, a los tres puntitos que son las más opciones. Como podéis ver, yo estoy grabando la sesión. La puedo posar. La puedo detener. Puedo administrar las grabaciones. Puedo administrar el texto de la mensajería. Pues lo tengo a 100. Lo puedo poner más grande. Lo puedo poner más pequeño. ¿Dónde está la información de entrada? Aquí. En información de entrada de la reunión. Yo puedo copiar toda la información para mandarlo. O simplemente os puedo mandar esto. Con que os mande esto. Este es el link de la sesión. ¿Vale? smith.link.com barra gtis barra el usuario que genera la sesión. Como podéis ver. Y bueno, pues un número aleatorio. De números y letras. ¿Vale? Para que no nos pisemos las reuniones entre unos y otros. Si me vengo otra vez aquí. Puedo ir a Google Meeting automáticamente. Puedo finalizar la sesión. Puedo tener opciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo voy a poder ir a decir. Vamos a ver. ¿Quiero que todo el mundo entre en la sesión directamente? Sí. Como podéis ver lo tengo aquí. ¿Quiero anunciar cuándo entre y cuándo sale gente? Venga, pues lo voy a marcar. Pero es que yo también. A lo mejor necesito montar una sala de espera. ¿Por qué? Porque yo no empiezo una sesión. Nosotros no la utilizamos nunca. Como ya sabéis. Pero se puede hacer. Yo no empiezo una sesión hasta las 10. ¿Vale? Las 10 y 5. Pues todo el mundo que se conecte antes que quede en la lista de espera. Y cuando yo, que soy el organizador de la reunión, ¿vale? Entro, me va a salir una lista de todos los usuarios y yo voy a tener que decir. Pues este entra, este no. Este entra, este no. ¿Quién va a ser el moderador? ¿Quién va a tener el control de presentar audio, vídeo, todo lo que necesite? ¿Cualquiera de mi empresa? ¿Cualquier, todo el mundo? ¿O solo las personas que programo como moderador? O sea, si yo me he hecho la reunión y no he invitado a nadie más de mi empresa, solamente soy yo. ¿Vale? ¿Quién puede realizar anotaciones en las presentaciones de PowerPen? ¿Solo los moderadores? ¿Todos o nadie? ¿Vale? ¿Quién puede ver el contenido? ¿Vale? ¿Quién lo puede ver por sí mismo? ¿Solo los moderadores? ¿Todos o nadie? ¿Vale? Podéis jugar con todas las opciones de esta sesión como vosotros queráis. Me muto o me desmuto. Veo los dispositivos que tengo. ¿Vale? No me tengo que ir aquí a opciones, a audio, no sé qué. No me acuerdo dónde estaba. No. Me quedo aquí. Me pongo encima. Me voy a dispositivos. Y juego con el volumen. ¿Vale? De este dispositivo. Lo subo o lo bajo. Elijo entre el auricular con micro o elijo directamente con el micrófono. Como podéis ver aquí es el Plantronics que estoy utilizando. Desactivo mi audio. Pongo la llamada en espera. ¿Vale? Desde aquí presento lo que yo quiera. Antes estaba moviendo la presentación de Link. Y ahora resulta que os he compartido el escritorio. Puedo hacer un programa. Si yo me vengo aquí. Por ejemplo, tengo mi remote desktop manager aquí incorporado. O os quiero presentar solo mi navegador web. ¿Vale? O el estado de la batería de mi Plantronics. ¿Vale? Simplemente cualquier programa que yo tenga levantado. Si por ejemplo me levanto Firefox. ¿Vale? Lo pongo para que lo veáis. Si yo me levanto mi navegador de Firefox y lo tengo aquí. Y yo lo quiero presentar. Me voy a mi reunión. Y desde aquí me vengo aquí. Y ahora elijo programa. Y aquí tengo mi Firefox. ¿Vale? Podéis presentar el tipo de contenido que vosotros queráis. Podéis ceder el control a otro usuario. Yo ahora mismo pues resulta que estamos hablando aquí. Y estoy presentando un documento. Y estoy con Rocío. Y Rocío me dice. Oye, mira Rafa. Que no me he enterado de esto. Chico. Que me está volviendo loca. Y que esto. ¿Qué quiere decir? Y todo eso por ejemplo lo estamos haciendo a través de aquí. A través del chat. Me le digo. Bueno. Pero espera un momento Rocío. Te voy a dar el control. ¿A quién queréis que dé el control? Si yo me pongo aquí a ceder el control. Se lo puedo dar a Rocío. A Jorge. O a cualquiera de vosotros. ¿Vale? Simplemente le doy un click. Y automáticamente por ejemplo. Os doy el control. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema. Tengo la Raybon. La barrita está de aquí arriba. Exactamente lo mismo que hacíamos antes. ¿Vale? Lo puedo ir modificando directamente aquí. Pues hay gente que tiene foto. Hay gente que no tiene foto. ¿Vale? Y yo por ejemplo si me pongo delante de un usuario. Pues veo que yo puedo hacer una videoconferencia con él. O aquí por ejemplo con Rocío. Que le puedo mandar un privado. Que es la forma en la cual yo puedo mandar un privado. Pues hola Rocío. ¿Cómo estás? Ta 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 ta. Vale. Tenemos que hablar esta tarde. Y ella automáticamente le llega. A vosotros no os ha parecido. Esta es la forma de hablar y mandar mensajes privados. Por ejemplo en una sesión. Aparte de eso también puedo compartir las notas. Puedo administrar mis sesiones. La mensajería. La ayuda. Tener acceso a lo que queráis. Dejadme un segundo que lo cierro. ¿Vale? ¿Cómo puedo tomar notas de una reunión o de una sesión? Si yo me vengo aquí. ¿Vale? Aquí veo todos los participantes. Puedo invitar a más gente. Si me vengo aquí. Y me voy a OneNote. Me puedo generar notas compartidas. Un portal. Una pizarra. Donde por ejemplo Rocío, Jorge y yo. Podemos pues estar hablando de lo que necesitamos. Puedo administrar totalmente mis notas. O lo que os decía antes. Oye Rafa. Es que ya hemos hablado de todo esto. Es que el documento desde el que estábamos trabajando los dos juntos me parece bien. Venga. Lo podemos mandar directamente a nuestro gente. ¿Vale? A nuestro jefe. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Me voy a dos adjuntos. Algar documentos. Y desde aquí. Pues por ejemplo se lo mandamos a esto. Pues lo publico. Y se lo envío a todo el mundo. O no. Yo puedo directamente desde aquí decir. ¿Quién puede abrir el documento? Pues ahora mismo todo el mundo puede realizar la descarga. Pero yo puedo decir. No, no, no. Solo el organizador. O sea. Solo yo. ¿Veis? Como podéis ver ha cambiado ya el estado del documento. Nadie puede realizar la descarga de este documento. No, no, no. Todo el mundo. Venga. Vale. Pues todo el mundo. Ahora. Pues no. Solo los moderadores. Yo voy jugando con los permisos que yo quiera. Es más. Yo desde aquí me voy a más. Y lo guardo. Le cambio el nombre. Veo quién lo ha agregado. A qué hora. Cuánto. Cuánto. Cuánto es el tamaño del archivo. Esto puede parecer trivial. Pero la verdad es que cuando estás conectado en el AVE. Y creerme. Cuando estéis conectado en el AVE. Con el 3G. Con toda. Con poca cobertura. Y estáis. Que cuando se va. Se viene. Y tal y cual. En una reunión. El descargaros un documento de 3 megas. O de 5 megas. Es un problema. ¿Vale? Entonces aquí podéis tener información verdaderamente de todo esto. Podéis abrir el documento. Si yo le doy a abrir. Lo abro. ¿Vale? Y me lo veo. ¿Vale? Es una descarga. No es nada más que una descarga temporal. Le cambio. Lo quito. Oye mira. Yo no quiero compartir este documento. A la fuera. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Descompartido. Por decirlo así. Cancelo la llamada. Lo pongo a la llamada. En. En completo. ¿Vale? Solo quiero ver esto. ¿Vale? Y lo quiero ver de una forma un poquito más. Pues no lo sé. Más bonita. No sé cómo lo. Cómo lo queréis llamar. ¿Vale? Esto es a pantalla completa. Juego. Y desde aquí tengo todas las opciones. ¿Vale? Lo cancelo. Lo quito. Lo pongo. ¿Vale? Dejadme un segundito que me vuelva a mi vista. ¿Vale? Que para mí es más fácil. ¿Vale? Esto era más o menos lo que os queríamos comentar hoy en la sesión de hoy. No sé si tenéis alguna duda. Algo que queráis que compartamos. ¿Vale? Dejadme un segundito que voy a cancelar ya. Bueno. Voy a detener la grabación. ¿Vale?